¡Vamos, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que suene! ¡Arriba, esa palma! ¡Fuerza, vamos, quito! ¡Que suene, que suene! Ojos cuerdos luceros, lejanos y hacen de mi ilusión Reflejan los latidos, serán por siempre mi esclavitud Ojos, divinos ojos, que me inspiran amor Ojos que me fascinan, con infinita pasión ¡Vamos! Ojos que me fascinan, con infinita pasión ¡Viva, aquí, todo! Ojos por donde su alma sincera vierten rayos de luz Reflejan sus latidos, serán por siempre mi esclavitud Dame una mirada, y en ella tu corazón Siempre serás amado, con infinita pasión ¡Vamos, arriba! Siempre serás amado, con infinita pasión ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Que suene, que suene la palma! Dame una mirada, y en ella tu corazón Dame una mirada, y en ella tu corazón Siempre serás amado, con infinita pasión Siempre serás amado, con infinita pasión Dame una mirada, y en ella tu corazón ¡Ahora, arriba! Dame una mirada, y en ella tu corazón ¡Ahora, arriba! Dame una mirada, y en ella tu corazón